¡Vamos arriba, compadre! ¡Eso es! Tú decías que me amabas, pero era mentira y con otro me engañaba, ¿cierto? Pues ya no quiero más pensar en el arte Y ya sé bien que con el tiempo te olvidaré Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, con su beso yo moría Y sus besos que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba y la vi pasar un día Con un paloma volada Va pasando el tiempo y veo Pero no estoy vida por la vida Sola y sin consuelo Te dicen todos que de mano en mano va Su corazón ya tiene presión No hay más que hablar Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, con su beso yo moría Y sus besos que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba y la vi pasar un día Con un paloma volada Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, con su beso yo moría Sus besos que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, con su beso yo moría Sus besos que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba y la vi pasar un día Con un paloma volada No hay más que hablar No hay más que hablar No hay más que hablar